Seguimos, sí, paramos, no Seguimos, sí, paramos, no Vengo de Natagaima, a bailar en la ciudad Con mi negre en la cabaña Y mi burra en el corral Me encontré con Doroteca La moza de Picalón Y nos fuimos para Iquira A formar ese cumbión A bailar salvador A bailar escorpión A bailar salvador Esta fiesta comenzó A bailar salvador Y R4 ya llegó Y siguen sueltos todos Yo vengo de Natagaima A bailar en la ciudad Con mi negre en la cabaña Y mi burra en el corral Me encontré ya con Pinocho Y el compadre Picalón Y nos fuimos para Teruel A formar ese cumbión A bailar salvador A bailar escorpión Baila, baila salvador R4 ya llegó A bailar salvador Y R4 ya empezó Y mi ritmo al corral ¡Docera! R4 R4 Aunque yo quiero que todas las mujeres bonitas de Iquira Se agachen un poquitito Porque acaba de llegar la Patecacho Y esto suena con R4 ¡Vamos! ¡Muy bien! R4 ya llegó Y la fiesta comenzó R4 ya llegó Y la fiesta comenzó R4 Hagan ruedas Hagan ruedas En el salón Hagan ruedas En el salón Y llegó la tumba catre Con su cadera en diabla Y la coquetona No mueva tanto la cola El niño va a despertar Hay tus emociones Hay tus cabelonas Son mis días Son mis noches Son mis sueños Son mis dulces despertar La tumba catre 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 Hagan ruedas En el salón Hagan ruedas Hagan ruedas En el salón Y llegó la tumba catre Con su cadera en diabla Negras coquetona No mueva tanto la cola El niño va a despertar Hay tus emociones Hay tus caderonas Son mis días Son mis noches Son mis sueños Son mis dulces despertar La tobacatre, la tobacatre, la tobacatre, la tobacatre.